Hola, me llamo Julia Bonder y soy artista, soy ucraniana y vivo aquí en Barcelona ya 5 años y yo hago música electrónica y también soy cofundadora de marca Endorphins que diseña y produce cinta modular. Hago también mi música en Cinta que producimos y diseñamos nosotros por mi novio Andreas Zhukovsky. Para mí, como también para nuestra empresa de Cinta, es importante promover las actuaciones directas, live. La gente tiene miedo a hacer y para mí, yo quiero ser un buen ejemplo para que la gente vea. Es fácil de llevar y es fácil de mover, fácil conectar y yo puedo hacerlo. Los artistas sufrieron más este año y sé que no es fácil, pero para mí es mejor. Me parece si es un artista que ama música y ama lo que hace y siempre sigue hacer sin mirar en los obstáculos. Hay que sacar y compartir tu música con todo el mundo y cuando vienen los mejores tiempos, tú vas a hacer cosecha. Música 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 Música